Apreciados amigos, en este mes quisiéramos tocar un tema importantísimo, dada la coyuntura y las publicaciones que han salido sobre los fake news, es decir, noticias falsas, que se han generado y que generan ciertos elementos que producen o afectan a la intimidad, legitimidad y especialmente a la imagen de las personas. El Instituto de Massachusetts emitió una información que dice que el 70% de los fake news tienen un alto impacto. Esto ha llevado al número se involucra que el 1% de los fake news puede alcanzar entre mil y cien mil personas, a diferencia de una noticia verdadera o real puede alcanzar hasta cien personas. Esto nos da la magnitud de lo que representa un fake news usado política o económicamente. En el primer caso, políticamente, a través de una ideología para desprestigiar o sumar valor agregado en el ámbito político a un personaje y en el ámbito económico para desacreditar instituciones o generar rumores a fin de generar la necesidad de compra en la población. Estos fake news hay que considerarlos y es importante tamizarlos cuando nosotros leamos la información en redes. No todo es real, como acabo de demostrarles. Por eso es importante ver ciertos detalles de ellos, es decir, la fuente de donde provienen, siempre busquemos la fuente. Segundo, el diseño es muy colorido, tiene colores llamativos como especialmente el rojo y también es importante que nosotros hagamos una contrastación, es decir, que ciertos títulos o ciertos nombres de este fake news los coloquemos en el Google académico y mandemos a buscar para verificar y constatar si esta fuente es real. También podemos consultar a un experto y decirle, mira, esta información es real, no es real. Pero la ciudadanía tiene la oportunidad de darse cuenta de estas informaciones que por lo general son falsas y obviamente buscan persuadir y confundir. Muchísimas gracias.